Sorto inaugura hoy su nueva sede en Iruña. Y ya sabéis que nosotros si hay de comer y de beber y chascarrillos políticos, hay que nos vamos. Y seguro que hoy aquí se junta la creme de la creme de la izquierda del chale, así que vamos a ver qué se cue. ¡Vaya carito, eh! Sí, está bien. Ahora se ha trasladado la sede al centro, es la izquierda, hemos venido al centro, es un viaje físico, solo... Bueno, se pueden hacer diversas lecturas, pero yo creo que la más adecuada seguramente será pensar que cuanto más cerca del movimiento social, más cerca de dónde se mueve la gente, y lo de la montaña y Mahoma y todo eso, pues yo creo que la montaña se tiene que mover también a Mahoma. Blasfema. 19 leyes recurridas del Parlamento de Nafarroa. ¿Existe un 155 encubierto de baja intensidad en Nafarroa? Bueno, yo creo que sin aplicar el 155 en Nafarroa ya venimos conociendo lo que es que no podamos decidir aquí y que nos decidan desde allí, ¿no? Que ya es hora de que reivindiquemos que cuanto más capacidad de decisión podamos tener, y si podemos, lo tenemos que decidir todo, nuestra sociedad va a ser más justa y desde luego más igualitaria. ¿El ascenso de la extrema derecha europea va a propiciar la entrada de ciudadanos en el Parlamento? Bueno, pues ya alguno dirá qué es lo que nos faltaba ya, ¿no? Ya para pan y circo. Yo creo que por eso Ana Beltrán también está tan nerviosa, porque como ve que también el Partido Popular en las últimas elecciones en todos los lados va cayendo cada vez más en picado, aquí como caiga más en picado van a desaparecer del Parlamento. Yo creo que también esos numeritos que monta todas las semanas, yo creo que tiene que ver también un poco con eso, ¿no? Presidenta, ¿cuántas veces me ha llamado usted al orden hasta que no me llame tres y no me voy? Se hace un receso hasta que la señora Beltrán Villalba abandone el salón de plenos. Antes venía la guardia civil y la policía chapando las series, hoy no correremos peligro, ¿no? Corremos el peligro de que esto se convierta en un after, en un desmadre. ¿Quién va a echar a esta gente después? Esta sede está hecha para conspirar, ¿sabes, no? Entonces, si toda esta gente se pone a conspirar, ojo, ojo, toda la chavalería. Decía Raúl Celic en su último libro que los vascos le damos una importancia especial al vino, a la gastronomía y que todo lo hacemos alrededor de eso. ¡Vai, vai, vai, vai! ¡Vai, vai, vai! ¡Porros nice! ¡Vescais o porros! ¡Porros nice! Eso funciona, funciona. Amaya, se acercan las elecciones. Bueno, estamos en el Ecuador, pero hay gente que ya está ya en campaña. Algunos están en campaña. A ver si se respondan, a ver si se respondan con un poco de suerte. Además de una campanita. Ya sé que es muy pronto, pero ¿estamos fuertes? ¿Estamos como para poder reeditar un gobierno del cambio? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, yo creo que sí, que estamos fuertes, que se están haciendo las cosas muy bien. Tenemos una maquinaria muy potente en frente y en contra y tenemos un apoyo mediático manipulador muy fuerte, pero yo creo que la gente se está dando cuenta que en Nafarroa se vive de otra manera, que en Iruña se vive de otra manera, que los márgenes son mucho mayores para muchas cosas. Y eso se percibe y eso se va a reflejar otra vez en las elecciones, yo estoy segura. Ahora que no nos oye nadie, ¿tú crees que en Nafarroa se está aplicando un 155 de baja intensidad? Yo creo que en Nafarroa se lleva aplicando un 155 de alta intensidad desde hace 40 años. Vista la tradición, vamos a hacer un escaneo a ver si hay algún micro o algo por aquí. Está todo limpio, está todo limpio, no hay ningún micro, no hay ningún micro. Vamos a entrar al backstage, aquí están las primeras figuras, las primeras figuras, las estrellas de la noche. Miren, tengo una pregunta para usted, pero me la tengo que leer porque me la han puesto... Con todo esto de que la gente parece que pasa de los partidos políticos, que cada vez hay menos confianza en los políticos, ¿cómo se reinventa un movimiento como la Izquierda Berchale para seguir siendo alternativa? Bueno, porque queremos ser alternativos y alternativa, las dos cosas a la vez. Y entonces, bueno, lo que nosotros y nosotras pensamos es que la Izquierda Berchale es un movimiento de mujeres y hombres de diferentes generaciones, de diferentes inspiraciones, pero que comportemos un ideario y sobre todo una pasión. Y esa pasión yo creo que es el país. Y estamos trabajando en un montón de ámbitos diferentes y esta sede no es solo una sede, sino una casa para todas las mujeres y hombres de la Izquierda Berchale de ayer y de hoy. He oído varios ya que me han dicho lo de que esto es un sitio para conspirar. Sí, y me habéis pillado en el lugar más conspiranoico de todos, que es donde está el frigorífico y las cervezas. ¡Es el backstage de SORTUR! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira todo lo que tienen aquí! La noticia es muy importante. La tortilla se ha acabado. Se ha acabado. Muy mal. Ya veis que la Izquierda Berchale se viene arriba y se monta una sede en el centro de Iruña para seguir dando que mira que hace falta. Que el régimen no descansa y Mordor puede volver en cualquier día. Así que ánimo y a currar. A Ocha Info. El periodismo centrado en la izquierda. Eh, pues los pintos estaban buenos, ¿no? Apenas se han acabado pronto. Pero esto es que estas comen con una medir más hambre que el cojón. Yo he venido aquí a ver si me iba a cenar y me voy a tener que hacer la cena, tío. Howl sucks. Hostia puta. Esto con Edi Goraz no pasaba, ¿eh?